3, 2, 1, GO! Round 1, Fight ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dale tu cosita, ah, ah, dale tu cosita, ah, ay Dale tu cosita, ah, ah, dale tu cosita, ah, ay Dale tu cosita, ah, ah, dale tu cosita, ah, ay Dale tu cosita, ah, ah, ay muerto para aquí, muerto para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! 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 para que